hola cómo estás Isaac te saludo a tu amigo Woody desde aquí desde la brinquiferia espero que te portes bien porque recuerda que los juguetes podemos ver todo y quiero decirle a mi querido amigo vos vos eres mi amigo y te amo gracias hola Isaac cómo estás soy tu amigo vos quiero decirte que estoy muy contento de mandarte este saludo porque sé que eres un fiel seguidor de toy story te mando un gran abrazo amigo pórtate bien y ser muy feliz y ahora me voy porque debo regresar al infinito y más allá